Esta es la planta más poderosa que limpia la sangre, los riñones, la piel, depura el hígado y el páncreas, baja de peso y mucho más. Saca todos los desechos de tu vientre y te ayuda por la orina a curar las piedras en los riñones. Esta receta es sorprendente, a base de dos ingredientes que están en tu cocina. Si te gustaría tratar los problemas de dolores de cálculos renales, esta planta está hecha para ti. Ahora te cuento cuál es esa planta y por qué se utiliza para eliminar todas esas enfermedades. La planta es conocida como el perejil. Esta te ayuda a depurar el hígado. Opcional, utilizaremos miel de abejas, 250 mililitros de agua y también, si prefieres, exprimir el jugo de un limón. El hígado y los riñones son un órgano muy importante en nuestro cuerpo. Por esto también es necesario tomar conciencia sobre qué opciones pueden afectar la salud de nuestro hígado. Entonces dale a tu hígado el cuidado necesario. Vamos a utilizar un puñado equivalente a 100 gramos de perejil y lo vamos a incorporar en una licuadora. Luego vas a incorporar los 200 mililitros de agua. Esta solución natural te ayudará a aliviar tus molestias o enfermedades en el hígado y también te ayudará a recuperar tu bienestar. Ahora vamos a llevar a licuar este ingrediente. Por eso es importante que aprenda a preparar esta receta, ya que existen muchos hábitos que también pueden perjudicar tu hígado, tu páncreas y los riñones. Esta función normalmente daña el hígado, tener el colesterol muy alto, no dormir lo suficiente, saltar el desayuno, tener muy mala alimentación y consumir alimentos procesados. Sabes, es importante depurar tu hígado cada equitiempo por lo menos dos veces al mes. Luego que haya colado bien este ingrediente, puede exprimir el limón, opcional. También esto te limpia los dolores de riñones, la piel y muchas otras enfermedades. Recuerda que si no está padeciendo de diabetes, puede incorporar una cucharada de miel de abejas. Esta planta tiene beneficios para diferentes afecciones o anormalidades en nuestro cuerpo. Te ayuda a rejuvenecer la piel, fortalece las uñas y el cabello, mejora la digestión, disminuye el cansancio físico o fastiga, promueve la pérdida de peso, limpia los riñones, mejora la circulación, regula la presión arterial, trata resfriados y gripe y favorece el sistema inmunitario. También desinflama el hígado y el páncreas. Beber este licuado por lo menos durante 15 días, todos los días en la mañana, te ayuda a limpiar la piel, a depurar el hígado, tu organismo e incluso limpia el intestino. Por eso es importante que lo prepare de esta forma, con las cantidades ya mencionadas de cada ingrediente. Déjame saber los comentarios si esta receta te ha gustado y compártela con tus amigos y familiares. Y recuérdate seguir nuestra página de remedios caseros, Nena Remedios, en YouTube, en Facebook y TikTok. Gracias, muchas bendiciones y espero que ponga en práctica esta valiosa receta. Pero, ah, antes de comenzar, déjame saber en los comentarios cómo le llaman en tu país a esta planta llamada perejil. En mi país le llaman perejil. Nos derrame lluvias de bendiciones en abundancia en tu vida y la de todos tus familiares.